Música Nuestra empresa se dedica al desarrollo de software orientado a la gestión de las empresas Entonces lo que hacemos es, somos desarrolladores y tenemos un producto que es Boss System que lo que hace es ayudar a las empresas a hacer su gestión diaria Estamos muy enfocados en el sector cárnico porque tenemos la aplicación muy desarrollada para ese sector pero tenemos fabricantes, tenemos comercializadores, distribuidores Concretamente en el sector del software llevamos unos 7 años que fue cuando empezamos a hacer el desarrollo de nuestro producto y a nivel comercial, pues desde 2011 empezamos ya a comercializar nuestra aplicación Lo que pesa mucho más es el desarrollo y sobre todo estar a la última en cuanto a innovación tecnológica porque al final el cliente lo que necesita es tener una aplicación de gestión que esté totalmente actualizada y que se adapte totalmente a su necesidad en cada momento Cuando vamos a tratar comercialmente con alguna empresa lo primero que hacemos es meternos en internet ver su página web y ver qué hace Si cuanto mejor esté explicado y el cliente o el posible cliente pueda ver todas las opciones que tiene pues mucho mejor Buscamos que nos orienten un poquito en cuanto a una estrategia comercial Luego también estamos viendo opciones de mejorar nuestra imagen a nivel web Uno de los objetivos es ese El otro es la posibilidad de mejorar o de preparar un plan de expansión comercial en cuanto a uno de los sectores con los que más estamos trabajando que es el sector cárnico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!